Estas navidades en Calamocha hay planes para todos los públicos y para casi todos los días. En la tarde de mañana, 24 de diciembre, se celebrará la segunda edición del Run Day, un evento deportivo que no consiste solo en correr, sino en aprender a hacerlo bien y conocer cómo afecta a este deporte. Práctica y teoría se combinan en esta actividad que también tiene un fin solidario. Quienes quieran podrán donar comida no perecedera que irá al banco de alimentos. Del 26 al 30 de diciembre, el recinto ferial se transforma en el Parque Infantil de Navidad. Juegos, animación infantil, pintacaras, hinchable, karaoke y para los más mayores, laser game y multideporte en el polideportivo. Además, habrá talleres de cocina o disfraces reciclados y también visitarán el PIN, los bomberos, protección civil, la policía local y otros personajes. La entrada costará 5 euros por día y los adultos que vayan de acompañantes accederán gratis. El 31 de diciembre, Calamocha despide el año con la primera San Silvestre, una verbena infantil a partir de las 6 y media de la tarde en el recinto ferial y otra para más mayores a partir de la 1 de la mañana para dar la bienvenida al 2016. Y el 5 de enero, además de la fiesta de los quintos que culminará con la verbena en la Peña La Unión, los Reyes Magos regresarán a Calamocha. La cabalgata saldrá a las 7 de la tarde del recinto ferial y atentos porque habrá sorpresas para este día. Por cierto, los días 26 de diciembre y 2 de enero, las castañeras solidarias de Azique y Cruz Roja estarán en Calamocha. Con todos estos planes y otros nuevos que irán surgiendo estas navidades, es muy difícil aburrirse en Calamocha.